hola que tal majón y bienvenido 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 bienvenida al herston battleground soy oli por según no me conoces y tenemos a nefarian o alor haraxus demonios o quitar escudos divinos y potencia al principio los demonios no me suelen ir bien eh no me suelen ir bien del todo de hecho es la configuración que peor resultado me da pero entre estos dos es que nefarian también es muy bueno nos encasillamos en demonio no vamos con nefarian no pero si lo jugué vamos con haraxus haraxus ya está tomada la decisión me ha costado pero lo he conseguido al final vale intentaremos hacer una configuración de demonios si se puede de forma inteligente poder ser cosa que me cuesta porque yo soy bastante así que poco a poco y a ver que nos ofrece las cosicas estas taberneras de momento vamos con el murloc que son 23 y te asegura a pesar de que alguien tenga el demonio 24 con town que te hace dos puntos de daño cuyo nombre no recuerdo con este bicho empatas al principio o sea la única posibilidad que tienes para perder con este es que me toque contra curator cosa que no porque me toque contra fk podría directamente haber pillado cualquier cosa y que curator aparte de eso amalgama tenga pues este bicho por ejemplo o el demonio 24 o los murlocs no creo que ahí se acaban las posibilidades a la hora de perder me refiero vale primera ronda ganamos good 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 afk por ahí no me gusta nada afk es en plan te aburres al principio la partida es rápida vale general a no ser que es muy muy bien y me toca contra de las ratas que ha perdido contra este y ha hecho 3 puntos de daño o sea este no ha comprado que pasa no sé si comprar un demonio por subir ya va aseguremos las primeras rondas pigas como un fuego fato iba a rodear y hay un murloc de estos aunque no voy a murlocs quizá va para el principio me lo guardo siguiente turno tendré 5 cristales puedo subir me quedan 2 tendré la posibilidad de comprar el murloc o bien subir más uno más uno a este bicho estas son las posibilidades joder si lo llevo a saber como puede ser este está fk de verdad es una rata fk vale pues tengo esa posibilidad que que hago me toca contra el primero el primero ha ganado los dos combates venga vamos a subir que hay que subir y vamos a darle más uno más uno a este es inteligente porque si no me voy a quedar atrás demasiado y en cuanto a niveles de taberna si te quedas atrás puede ser bastante doloroso además de momento la cosa no va mal del todo tenemos a fk que ya ha vuelto y a uno fk que no ha vuelto este no lo hemos visto ha perdido todo y este también ha perdido todo de momento yo gano los dos pero voy cuarto porque me he quitado dos puntos de vida y el resto lo mismo este igual que yo y estos dos han ganado los dos vale a ver uff mucha gente aquí demasiada gente aquí vale este bicho te ha dado el combate amigo ultima me hace cinco puntos de daño maldito ojo sombrío sabía que te llamabas ojo algo lo que no me acordaba ojo que demonios no hay seis puntos puedo comprar dos bichos dos bichos de estos o rolear comprar un demonio eso voy a hacer aquí tenemos esta cosa o bien esta cosa ambas son aceptables en este momento pero voy a comprar al void y así subo más o más uno a los dos si si compro esto mi configuración va a seguir siendo bastante débil y es un problema de este momento no sé si congelar incluso nada porque esto volverá a salir desde nivel uno además y si no lo tengo tampoco es tan tan preocupante en una configuración de haraxus siempre y cuando tenga malganis y vaya subiendo más uno más uno a los demonios y la cosa estáis no es tan preocupante aunque debería tenerlo dios mío y esta pedazo de amalgama 9-8 empato por suerte pero uff la gente ya va a saco eh madre mía no hay demonios sigue sin haber demonios esto da dragón murloc y bestia pues mira voy a comprar estos dos murlocs cara media no puedo permitirme rolear mucho más el siguiente turno habrá que subir esto lo transforma en un 3-3 transforma en un 3-4 siguiente turno 4-8 vale hay habrá que subir la taberna ya no sé que me toquen varios demonios entonces pillo varios demonios y le subo más uno a más uno si no me tocan varios demonios subiré a la taberna este también está FK o que pasa está perdiendo todas las rondas subiré a la taberna y me dará para comprar un bicho rolear una vez y comprar un bicho o subir a los demonios uff este va también va demonios sin embargo dime ya poquita vida y no es que tenga una super configuración 4 vale matar a este es buena noticia si se muere este es bueno porque mira aquí tenemos un demonio estupendo vamos a comprarlo voy a subir y vamos a darle a este 6-8 vale no está mal del todo 2-4 3-4 y a ver si pillamos no paso de los murlocs son prescindibles vale ha sido una segunda opción porque no había demonios pero mi objetivo es pillar demonios y ya empezar cada turno a usar el poder del héroe eso sería ideal si lleno la mesa de demonios ya tengo unos cuantos este también es demonio son 3 demonios ya son más 3 más 3 por 2 de oro que está bastante bien si encuentro algo que haga que escale los demonios cada turno lo cual es complicado hasta nivel 5 que tenemos el bicho que da más 2 más 2 a todas las clases ese bicho es súper bueno por cierto si puedes aguantarlo en la mesa ese bicho te asegura que a la larga va a ser muy potente contra el que me toca no me he fijado esa no sabemos muy bien que tiene pero está por arriba así que si tenía pinta de ser dura matale a ratas ya por favor gracias la otra rata la otra rata me gana me gana y además de un montón uff que dolor yo cuando tengo ratas me las matan al principio siempre 13 de daño estás de coña maldita bicha me vengaré bicha asquerosa tenemos un demonio pero este demonio me quita vida no creo que sea lo más inteligente del mundo tengo 9 para comprar 3 o rolear una vez comprar 2 vale vamos a comprar a este vamos a rolear otra vez vamos a hacer un triple yo creo este lo voy a sacar y a ver si hay suerte y me toca un demonio ahora no estaría mal en serio vamos a pillar taunt más uno más uno esto lo podemos congelar esto lo podemos poner así 5-4 este es un 1-1 todavía es una auténtica basura debería estar delante en este momento no sé por qué lo tengo detrás protegiéndolo al 1-1 que no lo maten lo que al menos contra el rey de las ratas que entre lo que cabe no es lo mejor que hay por ahí si matáis la hiena me haréis un favor antes de que se muera ese mala suerte de emparejamientos siempre voy a perder la ronda contra este de verdad si configuración es auténtica basura y pierdo mis emparejamientos siempre son malos por qué que a mí me lo explique yo me lo merezco supongo uy a ver vamos a comprar esto y vamos a pillar demonios ya necesito demonios ¿dónde están mis demonios? ¿en serio? bueno aquí está esto que no está mal pero me sirve esa pregunta no puedo comprar esto vender esto lo leo una vez y no hay demonios nunca ¿por qué? ¿por qué me hacéis esto? toca contra el cuarto tengo 12 de vida la cosa empieza a complicarse mucho uh este ha muerto si este ha muerto y tenía demonios ¿por qué no me llegan demonios? en teoría se vuelven a mezclar los bichos estoy contra las cuerdas bastante bastante contra las cuerdas en realidad no tengo todavía este no está escalando además solo tengo 12 de vida tengo la taberna a nivel 3 mal pinta hombre esto malo es que no tengo el bicho el diablillo que genera más demonios pero esto dentro que cabe son 3 demonios son 9 de daño adicional este bicho no está mal siempre y cuando no muera antes de que mueran estos uh poquitos bichos dios hay un 11 10 y un 10 dios no ¿por qué has matado a ese y no al otro? hubiese empatado pues nada me queda un turno de vida y estoy perdiendo cada ronda cosas siempre siempre en este juego siempre me va mal todo ¿por qué? ¿por qué? oh demonios al fin gracias tengo 6 de vida por saco bicho no sé si rolear una vez si rolearemos una vez hay demonios vamos a subir y les voy a dar más uno más uno a ver si aguanto con esto la pregunta es ¿este dónde lo pongo? este lo voy a poner por aquí más o menos voy a ponerlo por aquí voy a ponerlo por aquí que tenga espacio para los demonios aunque es un 3-5 muchos demonios no me dará pero mejor que se limpie alguno de estos me toca contra puf este era una mala bestia me suena ahora mi configuración ha mejorado sin embargo no lo suficiente no debería haber subido a taberna aquí debería haber intentado no sé qué la verdad hacer un triple aquí quizá con un par de rolls este 3-3 no me sirve de mucho este son 4 demonios y el potencial 5 quizá un poco más si hay suerte ya veremos lo veo difícil que pasemos esta ronda bastante difícil nada haraxus es sinceramente si podéis evitarlo yo lo he hecho porque jugué nefaria no hace nada y haraxus puede salir muy bien pero en general pillar un héroe que se limita a un tipo de esbirro suele ser malo porque es muy aleatorio puedes tener suerte entonces es una bestia que va este no le gano ni de coña tiene un 3-23 por ahí tiene hienas vamos bueno hasta aquí la aventura estoy muy malo en este juego a ver si aprendo también no sé supongo que esas rachas y también un poco suerte voy a ir más a lo estándar que la he liado no debería haber cogido a haraxus he intentado ir a demonios demonios se me dan mal además la configuración de demonios yo considero que no es de las más fuertes y y encima me limita me limita demonios llegué a estar a 4900 estoy a 4400 de rating la cosa no está funcionando últimamente pero todos son rachas vale va y viene va y viene hay que ir hay que tener paciencia en estas cosas a veces se pierde a veces se gana pero intentar aprender un poco mi lección en esta partida es no ir a haraxus si lo puede evitar quien dice haraxus dice cualquier héroe que te limite a un tipo de esbirro que hay pocos creo para haraxus y poquito más espero que os haya gustado que no me hayan tocado demonios si es así darle like suscribiros y compartirlo en vuestras redes sociales así me descubren pues vuestros primos y primas y vienen y estamos aquí en familia los majonis me podéis dejar y espero que lo hagáis cualquier tipo de comentario aquí abajo además en la descripción ya os dejo todos los enlaces vale a redes sociales al crowdfunding al discord de los majonis a las traducciones todo está en la descripción salvo lo de el enlace para convertirse en miembro del canal que está al lado del botón de suscribirse ese enlace pues ya como está directamente en el canal no lo pongo en ningún sitio porque ya está ahí hay un botón que tengáis un buen día tarde noche y nos vemos en la taberna chao 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 Gracias.